A pesar de su muerte hace poco más de dos meses, su mensaje sigue vivo. De ello se encarga, entre otros muchos, su sobrino Jordi Folgado, director general de la Fundación Vicente Ferrer, y viva imagen de aquel al que siempre admiró para seguir su camino. Folgado ha visitado los estudios de Canal Sur Radio para presentar el maratón de apoyo a los pobres de Anantapur, que se llevará a cabo el próximo lunes. Nos damos cuenta de dos cosas. Una de las cosas, lo que les damos. Nosotros recibimos mucho más de lo que le damos a él. Pero esto la gente que nos visita, India, dice, caray. 15.000 andaluces colaboran ya con esta fundación, que gestiona cinco hospitales y más de mil escuelas, en una de las zonas más deprimidas de la India. Pero aún hay que hacer un mayor esfuerzo. Hay sitios donde se necesita nuestra ayuda más que aquí. En este caso, la India tenemos un buen ejemplo. Y tenemos además una fundación que tiene unos valores indiscutibles, 150.000 niños están ya apadrinados, pero toda la ayuda es poca para una labor que lleva cuatro décadas volcada en garantizarles asistencia sanitaria y educación. El próximo lunes la temporada comienza en la radio, poniendo a prueba la solidaridad de los oyentes.